¿Qué es el Consejo Directivo? Como les decía, esta ceremonia trata de brindar los acercamientos, no solo a los directivos, sino a la propia institución. Como siempre, comenzamos. Ustedes tienen un holder, con el himno de nuestra institución, compuesto por el maestro José Cajalillo Farro, nuestro presidente. Nuestra quieta y querida, un sentimiento musical nos une en un espíritu de unión. Nuestra quieta y querida, un hombre será siempre melodía. Hablay, siempre hablay, por la sensibilidad que guardas tú, asiste para ser intensa luz, el portal de la cultura del Perú. Adai, siempre Adai. Dios guarde siempre a nuestro Adai. Y ahora, dejo con ustedes para dar la bienvenida oficial y el mensaje a nuestro presidente, el maestro José Cajalillo Farro. Están los hijos que vienen a ser los asociados y está, por sobre todas las cosas, la defensa permanente de ese hogar. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? De fortificarlo diariamente. ¿Y cómo se fortifica un hogar? Haciéndolo respetar. Y esa es la tarea que le quedará a esta generación, a las nuevas generaciones de asociados, porque esa será la labor pura de todos los días. Fortalecer su hogar, porque dentro de unos minutos esta será su segunda casa. Esta casa, que prácticamente la encontramos en escombros, nadie se atrevía a recibirla. Había un temor, había poca confiabilidad en todo lo que había sucedido en la institución. Y ustedes saben perfectamente que en ese año mencionado, en 1998-99, la institución no era una institución que realmente tuviera repercusión en el ámbito nacional. y sobre todo su labor, su dura tarea de cobrar el derecho de autor. Es y hasta ahora sigue siendo confundido. Mucha gente piensa que no es el derecho de autor lo que se cobra, sino que es un impuesto. Y cosas como esa, van rodando por ahí y se va multiplicando la ignorancia de lo que es el derecho y lo que es el impuesto. Esa va a ser una de las grandes tareas de ustedes también. Quiero agradecer una vez más a este señor, a este ilustre caballero, don Eduardo Márquez Talledos, que en 1952, un 10 de febrero, junto a una escasa centuría de asociados nuestros, tuvieron el valor, tuvieron la interesa y pusieron todos sus servicios a lograr que nuestra institución se fundara. Y eso fue un 20 de febrero de 1951. Quiero recordar las frases célebres de un magnífico y extraordinario cineasta del mundo, un gelio, Alfred Hitchcock, cuando dijo En lo nuestro, en lo que realizamos, tenemos que ser valientes para imponernos. Si no, estamos arruinados. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y a todos, cada quien con su propio estilo, cada quien con su nombre y cada quien con sus naciones. Bienvenidos a su nueva institución, Adlay. Buenas tardes. Aplausos 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 Aplausos